...individual, ve encontrando el espacio, levanta el centro, buena pelota, ¡Campoos! ¡La pelota está en el fondo! Vamos a ver en el momento del toque, no, no hay fuera de lugar, yo creo que van a dar por bueno. Después el punterazo de Ventura Alvarado, donde caiga viene Brian Fernández, ¡Briyan Fernández! ¡Gooooool! Sin haber logrado el título, sin haber consumado el objetivo, se cae en el corazón, ¡Briyan! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Gooooool! 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 ¡Gooooool de Necaxa! ¡Gooooool! ¡Pon Marragán! Lleva Ponce, sigue Brian, sigue Brian, se lo volvió a llevar, se metió Brian, sigue Brian, ¡Tiro gol! ¡Gooooool! 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 Meta el centro con la zurda, ¡Briyan! ¡Gooooool! ¡Gooooool! Pero ya la tiene, y van el mano a mano, aunque ya se le escalonaron, se los llevó a los dos, se los llevó a los dos, metió el tiro, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Caxa! ¡Allá va la celebración! Una segunda oportunidad del balón en una serie de rebotes, todavía problemas para despejar, por parte de la defensa de Cruz Azul, le vuelven a ceder la oportunidad, el disparo y el gol. Hasta con facilidad, Emanuel lo controló, Marchesin le entregó, Brian, gol del de Caxa, ¡gol! ¡El de Caxa de Aguascalientes, la perdió Marchesin! Sobre Caicedo, por el centro, el gran Herrera, Brian, Brian, saca disparo. ¡Gol! ¡La perota es de la red! Y Necaxa que no baja los brazos, el servicio es bueno, el remata, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de los rayos! Brian Fernández parecía que la agarraba a Cota, el balón finalmente acaba adentro. ¡Gol de los rayos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!